suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona sanción de la uefa al barça y a xavi por culpa del eganese y de sergi roberto vais a flipar vamos a por ello pues bien la uefa sanciona a xavi con dos partidos y multa de 60.000 euros al barça el entrenador fue expulsado por golpear las protecciones de una cámara en el partido ante el psg misma sanción para sergi roberto la uefa ha comunicado las sanciones a xavi sergi roberto y jose ramón de la fuente entrenador de porteros del barcelona por las protestas al árbitro tras la eliminación del conjunto azul gran ante el psg para el entrenador y el capitán el estamento europeo ha decretado una sanción de dos partidos sin jugar en competición europea por su parte el preparador de porteros ha sido sancionado con un partido por conducta inapropiada xavi fue expulsado por golpear la protección de una cámara situada en el terreno de juego con protesta de una decisión del colegiado romano kovac el caso de sergi roberto es más destacable ya que el capitán azulgrana no jugó la vuelta de cuartos por acumulación de tarjetas esto no impidió que el canterado del barça bajara al terreno de juego para protestar la actuación del colegiado es por ello que la uefa acusa al capitán de conducta antideportiva y lenguaje inapropiado flipo con con sergi roberto además se suma al partido de sanción a ronaldar agujo por su expulsión durante el encuentro de la vuelta de cuartos de final contra el parís saint germain ahí no quedan las sanciones para el conjunto azulgrana el barcelona ha sido multado con más de 60 mil euros de sanción la multa se reparte en tres conceptos 26 mil euros por conducta inapropiada del equipo 26 mil 250 euros más por lanzamiento de objetos y 5 mil euros por invasión del terreno de juego pero vamos a ver qué cojones estaba haciendo sergi roberto del terreno de juego protestando si estaba sancionado y esa patada de xavi a la cámara ahora el barça lo va a pagar os digo una cosa esta multa de 60 mil euros se la tiene que cobrar el barça de los sueldos de xavi de sergi roberto ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona el oportunista víctor font quiere que ya la porta deje el barça por echar a xavi y contratar a hans y flick para víctor font el fichaje del único entrenador que ha ganado el sextete de una sola temporada junto con pep guardiola es una mala operación me vuelvo loco vamos a por ello pues bien víctor font ex candidato a la presidencia del fútbol club barcelona ha enviado una carta a la la porta pidiéndole que ante la complejidad del momento y los pobres resultados obtenidos desde el 2021 considere dar un paso al lado estoy flipando que yo sepa al barça en la temporada pasada ha ganado la liga en la supercopa de españa seguimos font argumenta que una nueva generación de culés está preparada para transformar y modernizar al club en la carta font destaca tres problemas que reflejan el desgobierno actual el incumplimiento del código ético en el pago de los avales el pago de los avales está más que solucionado los posibles conflictos de interés de deco y la mala gestión de relevo de xavi hernández aquí sí que estoy flipando en colores la mala gestión es decir para este señor fichar a hans y flick es una mala gestión es que estoy flipando de verdad font también pide transparencia en todos los temas que afectan negativamente la imagen del club y solicita evitar operaciones dudosas que comprometan el futuro financiero del barça finalmente víctor font ofrece su plan de choque y apoyo pero insta la porta a dar paso a una nueva generación si no se siente capaz de revirtir la situación del barça es que es flipante pues mejor seguimos con el don excusa del ceroplete que se auto expulsó del partido más importante de la temporada y encima nos sancionan y el que vaciló a todo el mundo anunciando que se iba en enero y era una milonga de pena seguimos con la actualidad nuestro querido barcelona al parecer mateo alemán y ramón planes engañaron al barça con la venta de chadi riad al betis vamos a por ello pues bien fuentes conocedoras de la operación han advertido la existencia de algunos matices que justifican la sorprendente renuncia del barça a ejecutar la recompra y el posterior traspaso al parecer el contrato de cesión traspaso de chadi riad incluye algunas cláusulas adicionales por ejemplo en el caso que el barça ejerciera la opción de compra estaría obligado a abonar el 50 por ciento de la plus varía de una posible venta en la primera temporada es decir ramón planes tuvo la habilidad de bloquear una recompra del betis para hacer negocio ante la pasividad ojo ahora ante la pasividad de un mateo alemán que aceptó la exigencia médica es decir que mateo alemán ha aceptado el engaño y la trampa de ramón planes al barça seguimos de ahí que los actuales términos contractuales aunque parezca increíble el barça les sale más a cuenta ingresar la opción de compra obligada del betis y el 50 por ciento de la plus varía que no ejecutar la opción de recompra y abonar al betis el 50 por ciento flipante seguimos además de renunciar a liderar el traspaso el barça también ha quedado fuera de juego a la hora de incluir diferentes vinculaciones de futuro ya sea para recuperar al futbolista o llevarse un pellizco en caso de explosión de chadi riad en la premier league en la negociación entre el crystal palace y el betis el barça ha sido un simple espectador hace unas semanas el club azulgrana si trámito el visto bueno pertinente para que el betis tuviera la plenta potestad de negociar el traspaso sin entró misión alguna del club azulgrana poco más seguimos los ingleses abonarán unos 15 millones de libras y no se contemplan bonos adicionales en función de rendimiento individual o colectivo y mucho menos un porcentaje de los derechos deportivos en caso de un futuro traspaso otro revés que el barça en su día si supo negociar por ejemplo en el caso de santillato divo al niza ahora con chadi riad nada de nada menos mal que mateo alemán era el bueno sin comentarios y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos en la reunión de ayer en londres de la cúpula de barça encabezada por deoko y bojan con hans y flick se cerró el acuerdo con el entrenador alemán para las dos próximas temporadas con otra opcional pues bien esa reunión tocaron muchos temas pero han insistido en algo y es la preparación física del barça hans y flick ha seguido al barça toda esta temporada y ha notado que el equipo está hecho una mierda físicamente naturalmente lo que va a hacer hans y flick nada más llegar al ranquillo del barça es cambiar todo el staff de la preparación física del equipo con el objetivo de convertir a todos los jugadores en unos auténticos aviones pues una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que en esa reunión hans y flick ha insistido en dos jugadores el fichaje de dos cracks que van a ser fundamentales para su barça de cara a la próxima temporada la idea de flick es jugar la próxima campaña con el 4 2 3 1 es decir con doble pivote esos dos cracks son nada más y nada menos que los dos volantes internacionales alemanes que todavía juega en el bayern joshua kimmich y león goreczka la misma fuente afirma que estos dos cracks estos dos pedazos de volantes van a ser los primeros fichajes del barça de hans y flick de cara a la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos